El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, crecemos juntos tú y yo. Paso a paso. Bienvenidos a paso a paso. Otra vez estamos con ustedes para compartir temas que nos interesan a todos los padres, a los cuidadores de niños, a los maestros. Y hoy vamos a hablar de abuso sexual infantil. Vamos a tocar el tema para que no sean tocados nuestros hijos, para tener niños avisados y no abusados. Un tema muy importante que es preocupación, yo diría que de todos en este momento. Moni, ¿qué más? Hola Leo, hola a todos. No solo preocupación, sino que es que además es tan frecuente, nos vamos a quedar así con las cifras que dan cuenta del abuso sexual infantil. Es además un tema que se toca como por los laditos, porque primero nadie quiere que su hijo sea abusado, segundo porque cuando son abusados generalmente no lo cuentan, es algo difícil de contar, por lo general hay amenazas de por medio, intimidaciones, pero en general, en resumen, como Leo lo ha dicho, pues ¿a quién le gustaría que su hijo fuera abusado? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo estar alertas? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma para estar pilas? ¿O qué hacer si ya sucedió para poder superar, digamos, algo tan traumático como puede ser el abuso sexual infantil? De eso hablaremos hoy en Paso a Paso. Bienvenidos todos a participar. Están nuestras redes disponibles, abiertas. Es un tema que a pocos les gusta hablar, pero que cuando se abren estos espacios de manera un poco anónima, pues funcionan para sacar todas esas cosas que tenemos por dentro y como nuestro objetivo es acompañarnos, pues aquí estamos de nuevo para hacerlo. Bienvenidos. Sobre todo porque algunas estadísticas, ahorita nuestros expertos nos darán números más detallados, pero leía yo que el 30% de los casos, solo el 30% de los casos llegan a ser denunciados, se cae un 70% en el aire. Entonces, es importante conocer todo sobre este tema. La línea está abierta, 268-6033, para recibir sus inquietudes o compartan alguna situación que nos sirva a todos para informarnos. Digamos que a lo largo de Paso a Paso hemos tocado diversos temas, frente a los cuales nos hemos encontrado con libros, con videos, como con ayudas didácticas para temas que a veces no podemos controlar. Este tema más que no poderlo controlar es que es evidente que a muchos padres les cuesta tocarlo con sus hijos, como prevenir esos abusos sexuales o incluso hablarlos de sexo. Pues nos encontramos este video bellísimo, hermosísimo, que vale la pena sentarse a verlo con los hijos para que ellos tengan claro ciertas cosas importantes. El libro de Tere Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabezas. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar. Y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal. No me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondido. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa. Y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Gritar, decir no y pedir ayuda. Y pedir ayuda, clarísimo. Va quedando claro el mensaje. Pero además son cosas a veces tan obvias que las pasamos por alto y no se nos ocurre ni siquiera decírselas a los niños. Y este video nos hace caer en la cuenta de que no son tan obvias, ni para ellos, ni para nosotros, ni a veces para quienes con malas intenciones, porque infortunadamente existe gente así, los rodean. Así que vale la pena sentarse, lo subiremos a nuestras redes sociales para que tomen de ahí el link y lo puedan ver con sus chiquis, se sienten, les expliquen, les hablen de una manera normal, porque esto podría ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. Tema de hoy en Paso a Paso. Así es, Moni. Para entrar en materia de una vez, vamos a llamar a nuestra invitada hoy en La Vida Real en Paso a Paso. Está con nosotros Victoria Eugenia Euse, ella es pediatra, coordinadora del Grupo de Atención al Niño y a la Niña en Riesgo del Hospital Pablo Tobón Uribe y hace parte de la Junta de la Corporación Cariño. Victoria Eugenia, bienvenida a Paso a Paso. Adelante, por favor, tome asiento, es un placer tenerla con nosotros. Gracias. Victoria, muchas gracias por acompañarnos. Y pues hay que hacer aquí la claridad y la salvedad de que fue imposible conseguir una vida real así, literal, como las traemos al programa, por obvias razones, ¿cierto? A la gente le cuesta hablar de esto, incluso aún después de haber superado, digamos, el trauma que todo ello pueda conllevar, hacerlo público a veces no es tan chévere. Sin embargo, a manera de vida real, pues Victoria se ofreció a traernos casos puntuales de mil y una experiencias que le han tocado en su carrera profesional para que nos conectemos, como nos gusta en esta sección, desde la emoción, para que entendamos que no es solo a usted o a usted o a usted el que esto le puede pasar. Esto le pasa a cualquiera y como prueba de ello está entonces nuestra vida real hoy en voz de Victoria, ¿cierto? Es como la vocera, como la imagen, la traductora, la comunicadora, que hoy nos ha traído estas historias para que nos sentamos un poco identificados. Así que bienvenida. Muchas gracias. Son 25 años de mi vida profesional en la que he escuchado casi a diario estas historias. En el hospital donde yo trabajo hace 22 años, trabajamos con los niños en el servicio de pediatría. Los niños todos los días tienen muchas historias que contar. Desafortunadamente, estas historias no siempre son lindas, no siempre son buenas. Y cuando tú dices vocera, realmente yo me he sentido como depositaria de lo que ellos, para ellos no es fácil contar. No siempre tienen la herramienta de la palabra, no siempre tienen todo el lenguaje para poder hablar de esto. Pero hemos aprendido afortunadamente y nos hemos capacitado. Y el grupo de atención al niño en riesgo del hospital, al niño, a la niña y al adolescente en riesgo del hospital, cada vez tenemos más herramientas, tenemos más conocimiento, sobre todo sobre ese lenguaje no verbal que tienen los niños para poder expresar lo que les está pasando. ¿Qué es lo que queremos aprender hoy? Además, ahora con el experto para que nos den tips y estar nosotros como padres, cuidadores, profesores, en fin, alertas de cualquier cosa que pueda ocurrir. Yo tengo una pregunta antes de que empecemos con las historias. Y es si después de esos 25 años todavía hay historias que sorprendan, o son todas muy similares, pasan de la misma manera, o cada que llega una nueva historia, la reacción sigue siendo, no lo puedo creer. La verdad es que en pediatría uno siempre se sorprende, o sea, es sorprendente. Y es sorprendente, para mí lo que más me sorprende es que después de tanto tiempo sigo encontrando la falta de pensar en que esto es una realidad, de quienes cuidan los niños. Es que nos pasa como con las enfermedades que uno cree que a uno nunca le van a dar y de pronto resulta con una de ellas, pero yo la hubiera podido evitar, ¿cierto? Pero no hacemos como... El insight, la conexión. La conexión hasta que ya no hay nada que hacer. Exactamente. Y lo que es todavía más preocupante es que personas que han sido víctimas, que uno pensaría son ellas las que más frecuentemente van a estar alerta porque tuvieron la experiencia y es todo lo contrario. ¿Puede volver a pasar? ¿Les puede volver a pasar? ¿En la misma familia o a la misma persona? Se repite en la familia y a sus hijos con más frecuencia les pasa o inclusive ellos mismos pueden convertirse en los futuros abusadores. Perfecto. Ya como les dije, ahora nuestro experto, que vendrá otra persona también a acompañar a Victoria para profundizar en el tema. Vamos a tocar todo esto, los signos de alarma, las estadísticas, cómo habitualmente desarrollamos esa sección. Bueno, como estamos en la vida real, pues quiero preguntarle a Victoria cuáles fueron esas historias que escogió para traernos hoy a manera de vida real. Antes de contar las historias, pues quiero decirles ahí, en el abuso sexual que se da en todos los estratos sociales, se da en todos los países del mundo y se da a todas las edades, inclusive niños menores de un año. Las historias son muy diferentes y tienen mucho que ver con la edad de los niños. La manera de saber, la manera de llegar, digamos, aproximarnos a este diagnóstico depende mucho de la edad. Pero quiero contar, digamos, una historia de cada uno de esos grupos de edad. Perfecto, me parece. Entonces, llega al hospital una madre, una mamá, con su bebé que lo ha dejado al cuidado. Ella trabaja, como tantas madres en el momento, lo deja en un jardín infantil. ¿Un bebé de cuánto? Es un bebé de nueve meses. Su bebé va al jardín infantil todos los días, ella lo deja, vuelve y lo recoge. Ella venía notando desde hacía varios días que cuando recogía al bebé, había llorado mucho, o sea, estaba irritable, no lo encontraba alegre, no lo encontraba contento, sino que lo encontraba muy cansado de un llanto persistente. Y el día que ella llega al hospital, ella me relata que cuando lo recogió, el niño estaba llorando de manera insistente. Ella llega a la casa, ella pregunta en el jardín, la cuidadora le dice que no, que el niño ha estado irritable, pero que nada especial ha pasado. Ella pregunta si el niño ha tenido fiebre, ella pregunta si el niño ha estado enfermo. Cuando llega a su casa, ella va a cambiarle el pañal y encuentra el ano del niño edematizado, o sea, hinchadito, dilatado, lo ve muy dilatado, y cuando ella intenta asearlo o intenta tocarlo en ese nivel, el niño llora desesperadamente. Ella llega con el niño al hospital, revisamos el niño en el servicio de urgencias, se le hacen todos los exámenes, porque hay un protocolo establecido para hacer todo este tipo de exámenes, y encontramos en la ampolla rectal del niño, uno de los exámenes se encuentran espermatozoides. Entonces, nueve meses. Nueve meses. Es frecuente que en niños pequeños se utilicen, los niños pequeños a veces se utilizan, son objetos, son objetos. Desde la definición de abuso sexual, encontramos que el niño, el abusador, el adulto, lo utiliza para su satisfacción sexual. Entonces, lo utiliza como un objeto. Entonces, los niños pequeños pueden ser utilizados como objetos, están utilizando un orificio. Entonces, que puede ser el orificio anal, puede ser la boca. Ha habido casos en los cuales el abusador utiliza la boca de un bebé para que, el reflejo que tienen los niños pequeños, los recién nacidos, los lactantes, de tener algo en la boca es succionar. Claro. La succión es un reflejo casi que... Natural. Natural. Entonces, por esto a veces se utiliza también para, con el fin de producir sensaciones sexuales en el abusador. Increíble. Esa es un tipo de historia que se... Con los ojos y todo lleno de esto. Es un caso que a uno no se le pasan por la mente. Me parece imposible creer eso. Nueve meses. Pasemos entonces a la otra historia. Bueno. Otra de las edades en las cuales, bueno, como ustedes ven, un bebé de nueve meses, si no tenemos el apoyo del laboratorio, es muy difícil saberlo. Si no tenemos el examen físico. En los niños, los cambios son muy rápidos. Encontrar una lesión en el ano o en los genitales de un niño, si la consulta es inmediata, podemos encontrar la lesión. Pero si la mamá se tarda cinco, seis, siete días en consultar, ya no hay ninguna lesión. Que es uno de los problemas, por ejemplo, con los exámenes de medicina legal. Que si no se hacen inmediatamente, probablemente no se va a encontrar nada. Y lo más frecuente es que en el examen físico no haya nada. Ese niño no tiene palabra, no tiene la herramienta de la palabra. Cuando pasamos a la edad preescolar, la edad entre los niños que están entre los dos, tres años y los seis años, que es ya la edad escolar. En esta edad, el niño está comenzando a apropiarse del lenguaje. Está en pleno desarrollo de su lenguaje y todavía no tiene claro, que es algo de las cosas también bien importantes que hacemos en el entrenamiento de jueces y fiscales, el niño no tiene todavía manejo del tiempo, no tiene todavía manejo del espacio. Entonces, el relato de los niños a esta edad es un relato que es ambiguo muchas veces, que no es preciso, que no es cronológico. Y por eso no se puede desconocer que existe, que las cosas sucedieron. Tan evidente es eso que mi hijo de cuatro años y medio todavía me habla de mañana fui, o al desayuno me pide el almuerzo. Así es. Y cosas así, como para poner ejemplos concretos. Y la otra cosa es que ellos tienen, todavía mezclan la realidad con la imaginación, pero lo mezclan porque su cerebro todavía no es tan concreto para poder tener un relato cronológico, un relato preciso, poder describir sitios y lugares sin mezclarlos a veces con lo que el niño se imagina. Y eso no quiere decir que las cosas no hayan sucedido. Entonces, esta es una historia que siempre la voy a recordar porque me pareció muy dolorosa. Y era una niña de cinco años que venía siendo víctima de abuso sexual por su papá. Y había un lugar de su casa que era una especie de mezzanini. Era un lugar, un cuartico alto en la casa y solamente tenía una ventanita pequeña. Cuando la niña le relata a la mamá lo que está pasando, la mamá muy angustiada llega con la niña a urgencias y cuando la mamá relata lo que la niña le dijo, comienza la ambigüedad. La misma mamá dudaba porque ella dice, no, es que la niña me dice que el papá se la lleva a ese cuartico. Pero la niña dice que ella se va por la ventana y ella no se puede ir por la ventana porque tiene una ventanita muy pequeña. Ella no se puede ir por ahí. Entonces, ponían en duda lo que estaba pasando. Ayudados de psicología y de la evaluación que se hace con psicología, los psicólogos se dan cuenta de que realmente la niña se iba por la ventana. O sea, pero la manera en que ella habla de irse por la ventana es que ella en un mecanismo de defensa en el momento del abuso ella intentaba escapar y ella miraba por la ventana porque la niña empieza a describirle a la psicóloga lo que ella veía por la ventana. ¿Qué se veía por la ventana? Las nubes, el cielo. Se desconectaba. Entonces, ella se desconectaba del abuso y en su lenguaje ella decía yo me voy por la ventana. Más o menos dejaba su cuerpo ahí porque no tenía otra opción. No tenía más opción y entonces era una desconexión mental que ella hacía en el momento del abuso porque le dolía tanto que una de las personas que eran su persona más cercana, su ser querido, estuviera haciendo eso con ella que ella hacía una desconexión mental y el relato era de irse. Todo el mundo decía esto no puede haber pasado, ella está diciendo mentiras, cómo se va a ir por la ventana de este lugar. Entonces, es muy importante entender que el relato que un niño haga hay que ubicarlo en su edad, hay que ubicarlo en esa herramienta que tiene que es la palabra de acuerdo a dónde está, de acuerdo a su edad y que debe ser evaluado por una persona experta. No cualquier persona puede hacer la entrevista de un niño. Hay que ir un poco más allá de lo que dicen ellos. Nos queda entonces una tercera historia rápidamente antes de irnos al corte. La tercera historia tiene que ver con los escolares y tal vez con la, sobre todo en las niñas, la edad más frecuente del abuso que está entre los 10 y los 14 años. Entonces, en esta época ya lo que prima es el, digamos que es el temor. O sea, la niña ya con más de 10 años o el niño, ellos entienden que lo que está pasando no es normal porque un niño pequeño puede confundir ese tipo de caricias, puede confundir ese tipo de cercanía, pero ya un niño de 10 años o una niña mayor de 10 años entiende qué es lo que está pasando y entiende que su padrastro, que es muy frecuente esta historia, esta no es una, sino muchas, los padrastros comienzan a abusar de las niñas y lo más triste de esto es que a veces las madres, la mamá no es una protectora adecuada porque muchas veces empieza a mirar a su hija de 10 años, a su hija de 11 años, a su hija de 14 años como si fuera su rival, como si fuera, me está quitando a mi hombre. Por celos me está quitando la pareja. Entonces no la protege, exacto, no la protege o se calla o le pide que se calle o la misma niña lo hace porque no le van a creer o porque no le quieren creer porque hay mucho que perder. Este hombre es el proveedor económico, este hombre es el que les está dando la alimentación a toda la familia o a veces en los estratos altos es todavía más difícil porque hay mucho más que perder. O sea, el estatus, el nombre, el dinero, la posición, entonces a veces es preferible callarlo, ocultarlo y tú no vas a decir nada y esto no sucedió, esto no está pasando, es mejor no verlo, no evidenciarlo porque hay mucho más que perder. Esta niña entonces de entre 10 y 14 años es la niña que casi que durante toda su vida lo puede ocultar hasta que en muchas oportunidades lo vemos, toma la decisión de abandonar el hogar y después de los 14 años con mucha frecuencia se van de la casa por no conseguir conviviendo con el abusador que en muchas oportunidades es su padre o su padrastro y muchas veces después de mucho tiempo de estar soportando esta situación. Después de un abuso crónico, o sea, un abuso de años. Ok, bueno, creo que con estas tres historias quedamos más que conectados con el tema y más que alarmar y ahora empezar a sospechar y de ver enemigos en todas partes es que entendamos que esto existe y que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de estar vigilantes frente a un posible abuso sexual. Hay signos, hay evidencias, hay alarmas que pueden alertarnos al respecto y es lo que queremos aprender hoy. Vamos a ir al corte, les quedamos debiendo la segunda parte del video y al regreso entraremos en nuestro experto para hacer tantas preguntas que hoy tenemos con respecto al abuso sexual infantil. Los secretos. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañaran a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan proteger. Las personas de confianza. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre es tan mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa. Cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin. ¡Suscríbete al canal! Emanuel, María Ángel, María Paz, ahí están nuestros bellísimos modelos en el Mamarazzi de paso a paso la sección que nos entrega una sonrisa cada vez que me da fotos de esas bellezas. Son divinos y sé que tienen muchos acumulados estas vacaciones de la época decembrina, de las playas, de los ríos, del Sancocho, de las velitas, envíenlas a paso a paso arroba telemedellín.tv nunca es tarde para ver esos modelos divinos que nos alegran la tarde en paso a paso. Hoy con un tema no tan alegre, pero que sí nos puede traer muchos momentos alegres y vidas muy alegres de los niños si estamos atentos y digamos reaccionamos a tiempo y oportunamente como cuidadores, como padres de los niños. el abuso sexual. Aquí está nuestra sección de El Experto. Vamos a invitar para que acompañe a Victoria Eugenia en EUSE a otra Victoria Eugenia Pero González. Victoria, bienvenida paso a paso. Ella es coordinadora de proyectos de la Corporación Cariño y ambas nos van a ayudar a informarnos mucho más sobre este tema tan importante de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y creo que lo primero leo que hay que preguntarles para no darlo por obvio porque a veces de lo obvio pecamos y pasan cosas como estas es de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual infantil? Entonces cuando hablamos de abuso sexual infantil estamos diciendo que es la doctora ahora tocaba un poco el tema cuando una persona mayor que el niño lo utiliza para sentir placer o satisfacción sexual. Digo persona mayor porque pronto antes cuando se empieza a hablar del tema se decía que era un adulto el que tenía que tener placer para con ese niño y hablábamos de abuso. Ahora esa definición creemos ha cambiado por lo que se ha encontrado. Entonces no solo son los adultos los que abusan o violentan a los niños sexualmente sino que además hay adolescentes y jóvenes que también están agrediendo sexualmente a los niños. pueden ser niños más grandes incluso y puede ser incluso con contacto físico o no puede haber contacto físico y haya abuso de todas maneras aunque no haya contacto. Exacto. Hoy en día hay más perdón más que decir el adulto se habla de que existe una relación de poder o sea que existe una relación en la cual hay una persona que domina a la otra. Un dominante. Exacto un dominante independiente de la edad hay una persona es la que está satisfaciéndose a costa de la relación de poder que tiene con el otro. Y a propósito del comentario de Leo y de la definición que estamos aquí tratando de entablar es mi pregunta la siguiente ¿qué casos se consideran abuso sexual o cuáles son las formas de abuso sexual? Los tipos de abuso Exacto. Además quisiera agregar a esa definición y por eso hablábamos también de adolescentes y de jóvenes porque en los test psicológicos que se hacen y en las pruebas nos dicen que también debe haber para que empecemos a hablar de abuso o de violencia sexual una edad que marque una diferencia entre el violador y el niño que es agredido y se habla de cinco años de diferencia entonces por eso encontramos jóvenes o niños pues adolescentes de 13 años y la doctora también tendrá infinidad de casos de 13, 14, 15, 16 años que agreden sexualmente a niños mucho más pequeños Tipos él ahora decía entonces pero sin contacto también es abuso entonces hay muchos tipos de abuso sexual se habla de dos caracterizaciones y es con contacto y sin contacto ¿cierto? entonces con contacto hay varios tipos de abuso sexual su nombre lo dice ¿cierto? está implicado el cuerpo del niño y el cuerpo del abusador entonces cuando hay penetración cuando hay caricias con o sin ropa o sea no importa si el niño tiene ropa pero si te están acariciando de una manera que el niño se siente mal ahí estamos hablando de un abuso sexual con contacto cuando hay besos de carácter sexual en el video que ahora ustedes mostraban también con la niña eso que me hace sentir mal y me está tocando pero me hace sentir mal ahí me están haciendo un abuso sexual infantil hablamos de abuso sexual sin contacto y lo dice la palabra no hay un contacto entre los cuerpos pero hay abuso a la hora de una denuncia de yo decir este niño lo están abusando pero es sin contacto es más difícil lógicamente que cuando hay una prueba física que me está diciendo todas las historias que contaba la doctora ahí si hay un abuso sexual ¿cierto? demostrar un abuso sexual sin contacto es más difícil pero puede ser como para poner un ejemplo los televidentes ustedes me corregirán un profesor por ejemplo que entra al baño de los niños a mirar eso es bollerismo ¿cierto? él no hay contacto pero está intentando verlos cuando están en el baño se están cambiando un entrenador de fútbol por decir algo un entrenador de un equipo o así o cuando hay exhibicionismo cuando es el adulto el que se desnuda para que lo vean vida real cuando yo entrenaba tenis yo estaba muy chiquita y tenía un entrenador que se enamoró de mí y me decía por ejemplo cuando yo estaba entrenando ¡qué bola tan buena! ¿eso? ¿se usaron sexual? ¿sí? bueno entonces no teníamos vida real yo no sabía por eso pero vamos de una cosa antes de seguir con los casos vamos a recibir a nuestra televidente Mónica que es abuela de Maximiliano Mónica bienvenida paso a paso muy buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? muy bien gracias para felicitarlos por este programa tan espectacular que día a día lo veo porque son temas súper interesantes muchas gracias Mónica te vamos a pedir que le bajes un poquito de volumen al televisor por favor sí claro y te escuchamos bueno sobre el tema yo quería decirle que ya yo soy abuela tengo Maximiliano y uno pues a mí me ha tocado me tocó un caso muy particular porque yo fui madre comunitaria y desde mi hogar me tocó percibir a uno de mis niños que su propio papá la estaba usando entonces yo digo y llamo pues como a esa alerta porque no solamente los padres somos los únicos que debemos de estar alerta con estos niños sino sobre todo estas personas que están al cuidado de los niños tener como esa alerta para ver el cambio de los niños porque son unos niños que llevan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y uno aprende a conocer estos niños entonces me parece muy triste y es algo muy lamentable tener que ver uno esta situación que los propios padres estén abusando de sus niños y que estén tan vulnerables a tantas cosas muchas gracias por contarnos por compartirnos por poner en común porque esto lo que hace es poner en evidencia que no estamos hablando de nada oculto ni nada desconocido ni de una cosa que pasa una en un millón sino que es algo más frecuente de lo que pensamos y que la única manera de combatirlo es hacerle frente reconocer que existe y darnos a la tarea de prevenirlo tan sorprenderte como común exactamente para eso están aquí las expertas hablemos entonces ya teniendo esta definición de cómo actúa la ley frente a los casos de abuso sexual cómo opera la ley en estos casos realmente hasta hace muy poco tiempo había claridad sobre el tema y solamente cuando se digamos que cuando la ley se establece con respecto a los niños en el 2006 la ley de infancia y adolescencia la ley 1098 del 2006 toca ya el tema directamente con respecto al abuso sexual a la violencia sexual contra niños niñas y adolescentes y es allí donde la ley se apoya en el 2008 se hacen algunas modificaciones al código penal con respecto a algunos casos y la ley 1298 toca perdón 1238 toca lo que es el abuso sexual infantil desde sus distintas formas y sobre todo establece penas que ya es que antes eran penas irrisorias ahora por lo menos están entre 4 y 10 años a raíz del caso tan lamentable y tan triste que sucedió en Bogotá en noviembre en diciembre con Juliana Zamboní ahora se viene hablando nuevamente de hacer otra nueva reforma a las penas y poner penas mayores de hasta 20 años y esas penas en caso de mayores de edad que pasa en el caso de los adolescentes que hablamos ahora de la edad diferencia de 5 años un dominante y otro abusado en ese caso la fiscalía la fiscalía tiene una entidad que se llama el CAIBAS entonces el CAIBAS de la fiscalía es quien atiende lo que son las violencias sexuales niños, niñas, adolescentes y adultos cuando el caso es cometido por un menor de 18 años hacia otro menor existe lo que se llama el centro que es también de la fiscalía que queda en la floresta el CESPA y allá acogen a estos menores entonces el CESPA es para menores infractores el abuso sexual es un delito entonces allí se lleva el proceso de todas maneras hay más posibilidades con los menores de que salgan de esa situación de que son abusadores que son agroceros sexuales a un adulto o sea un adulto no tiene salida o sea seguirá siendo un abusador un violador mientras que con los adolescentes y los jóvenes todavía hay posibilidad que con un acompañamiento dejen ese tipo de características muy bien al 268-6033 nos llama Gloria mamá de Juan Miguel Gloria bienvenida paso a paso buenas tardes ¿cómo están? muy bien contentos de escucharte excelente yo también muchísimas gracias por el espacio ¿qué nos quieres compartir o preguntar Gloria? el tema muy muy pertinente en cada momento creo yo yo soy docente así que tengo algunas experiencias pues les voy a compartir una no sin antes pues decirles que como un llamado de atención a los papás que crean en las cierto cuando los niños hablan cuando expresen algo porque en este caso era una niña de algo de 13 años y yo llevaba en ese momento el proyecto de vida del colegio así que tenía un poco de acceso a ellas en otro sentido un poco más íntimo más individual más personal y cualquier día la niña me aborda y me dice en un descanso profe yo creo que usted es la persona que me puede escuchar y comenzamos a a conversar y me decía pues que desde los 5 años estaba siendo abusada por el padrastro pero que la mamá no le hacía caso o se hacía la que no con el agravante de que este señor tenía una discapacidad entonces yo le decía pero como él hace si tiene una discapacidad y me decía profe es terrible porque él se aplica cremas y bueno elementos y cosas que me hacen más daño me queman me enferman abordamos el tema con la señora y tristemente pues lo que eso fue irse en contra nuestra nosotros tratamos de buscar la persona y pues no hubo posibilidad alguna la sacaron del colegio nos dieron un tatequieto fuerte fuerte y finalmente con los años me pareció muy bonito porque ella como a los 5 o 6 años me buscó ya siendo una persona ya grande muy superada muy pero con el el dilema y el miedo se deshizo de esta problemática pero fue muy triste porque la mamá no realmente no hubo ningún apoyo con la familia ninguno y creo yo que nosotros los docentes que tenemos ese acceso directo si no tenemos el acompañamiento de papás y viceversa va a quedar muy difícil yo tengo un hijo Juan Miguel tiene acaba de cumplir 12 años y creo yo que estamos o sea es latente es un llamado desde mi profesión desde mi ser como mamá hablar con ellos a darles apertura y muy especialmente pues a creer en ellos a creer yo les agradezco mucho muchísimo Mónica con sus dos hijos niña a niño ¿cierto? sí señora y el caballero que uno siente un gran dolor y una gran responsabilidad yo soy docente de alma y yo he trabajado con los jóvenes y por eso tengo un alma joven y me siento muy tocada con el tema y muchísimas gracias por el espacio a ti Gloria muchísimas gracias por compartirnos esa historia son muchos los casos similares y me da pie para hacer una pregunta porque veníamos hablando de la ley en un caso como este cuando ya uno es mayor de edad cuando uno uno puede denunciar acercarse aunque el abuso haya sido hace mucho tiempo si a mí me abusaron de niño yo puedo decir yo cuando tenía 5 años fui abusado por X persona hay algo por hacer prescribe digamos el delito mira en este momento inclusive a las personas que tienen y es algo que es lo que hace cariño que es educar a los docentes educar a todos los cuidadores de niños niñas y adolescentes porque así la persona más cercana no le crea al niño o no haga nada el niño puede buscar a su docente y su docente puede llevarlo a un centro de atención el hospital Pablo Tobón Uribe tiene hace más de 15 años un grupo que es el grupo de atención al niño a la niña y al adolescente en riesgo que maneja protocolos maneja un protocolo de atención donde no solamente se presta la atención física o sea reparar el cuerpo sino también trabajar desde la reparación psicológica desde la reparación emocional y orientar y el hospital se encarga de hacer la denuncia o sea no es una denuncia que hace la persona no es la maestra o la docente no tiene que ponerse ella en riesgo porque sabemos que esto implica ella la lleva pero no es ella quien va a asumir la responsabilidad de la denuncia que muchas veces es el temor de las personas para denunciar porque generalmente hay amenazas hay lugares y barrios donde los problemas de seguridad son muy graves entonces ella lleva al niño y delega digamos que en un grupo la protección de ese niño el grupo del hospital se encarga de hacer la evaluación del caso mirar que tan que tan riesgoso es que ese niño retorne a su lugar de habitación o sea si ese niño comparte el mismo techo con el supuesto abusador y en muchas oportunidades el niño se tiene que dejar hospitalizado hasta que la autoridad competente tome cartas en el asunto y perdón quiero ahí también completar Mónica decía también el abuso sexual no prescribe entonces no importa o sea el niño fue abusado a los 5 o 6 años pero no habló se quedó callado porque muchas veces los niños no lo cuentan y el adulto no alcanza a percibir que realmente su niño está siendo abusado puede ir a denunciar porque es que la persona que está abusando de los niños él no abusó de este niño y ya él abusa de muchos niños y durante toda su vida generalmente está excelente ese dato y pues a propósito del dato nos vamos a ir al corte con uno de ellos y volvemos para hablar un poco de estadísticas para que nos ubiquemos en Medellín cuál es la problemática y por supuesto para ahondar en temas más profundos de cómo identificar cómo podemos estar los padres alertas de qué debemos sospechar de qué sí de qué no tampoco para que todo se nos vuelva una alerta sino que tengamos una vida tranquila pero preventiva aquí está el dato y ya volvemos dice nuestro dato en paso a paso entre el 5 y el 10% de los varones han sido objeto en su infancia de abusos sexuales y de ellos aproximadamente la mitad ha sufrido un único abuso el género es un factor determinante para la detención del abuso sexual ser hombre es un obstáculo para reconocer este tipo de violencia sexual y por ende para denunciar ya regresamos en paso a paso que hacer con los niños en esta ciudad muchas veces los papás se nos vuelve un mundo queremos salir corriendo no encontramos nada que hacer pues esta es una de las opciones la sala infantil del parque explora es toda una aventura pasan delicioso es muy segura adaptada para los niños y recuerden que al parque pueden entrar gratis los estratos 1, 2 y 3 con la cuenta de los servicios así que opciones para hacer en Medellín con los niños para divertirse para programarse esa no la tenía en el registro pues anótela anótela porque es bien chévere bueno hablemos un poquito de cifras también y de cifras de Medellín que pasa con el abuso sexual en nuestra ciudad que es donde nosotros nos movemos y en el país pues a nivel internacional se habla que las estadísticas siempre son digamos que la punta del iceberg o sea es solamente lo que se medimos o contamos lo que se denuncia pero se sabe que por debajo oculto hay un número inmenso de casos que nunca se denuncian incluso mayor incluso mayor tal cual como si tuviéramos un témpano de hielo del que emerge una punta nomás eso es lo que se denuncia aun cuando los que se denuncien sean escalofriantes cifras entonces al interior de la familia por eso es que es tan difícil que se denuncien porque generalmente están comprometiendo la vida intrafamiliar en Medellín no más en los últimos tres años se han denunciado alrededor de 950 casos por año denunciados donde el 73% de esos casos han sido abuso sexual intrafamiliar intrafamiliar 73% y de esos yo inclusive por aquí tenía que o sea cuando uno hace la proyección diríamos entonces que cada hora dos niños o niñas son víctimas de abuso sexual en nuestro país eso es escalofriante y casos intrafamiliares que lo mencionábamos ahorita fuera de cámara uno regularmente busca prevenir a los hijos de los extraños cuidado con el que usted no conoce con el que se le acerque sino el fantasma del enemigo está ahí cerquita no es que decía Victoria en la pausa ahora algo que me impactó mucho es que generalmente el abusador es el que está en el portarretrato en la foto de la familiar y ahí es cuando la cosa se complica es una frase que se la escuché alguna vez en el congreso de la asociación afecto a alguien y decía es que no nos damos cuenta lo tenemos allí está ahí es el hermano es el tío es el primo es el abuelo es el padrastro es el papá biológico digamos que estas estadísticas pues de nuevo vienen a sustentar el porqué de nuestro tema hoy en paso a paso pero lo que queremos saber todos los papás cuidadores es que podemos hacer pues primero para que no ocurra si es que hay algo que se puede hacer segundo para detectarlo a tiempo y tercero si desafortunadamente ocurrió pues que hacemos entonces yo creo que tenemos que hablar de prevención cierto entonces desde la familia desde las instituciones educativas desde las entidades donde llevamos a nuestros niños desde que están bebés hay que enseñar a prevenir el abuso sexual infantil entonces desde la educación desde la formación enseñarles el autocuidado enseñarles sobre los derechos sobre a quién acudir cuando algo está pasando que el niño sepa a dónde puede ir que conozca una ruta de atención además de su familia que es la más cercana la persona en quien más confía le cuento pero entonces si esa persona no me escucha a dónde quién más puedo ir entonces es es enseñarle desde la educación y la formación a los niños si los padres definitivamente no se atreven a tocar estos temas con los niños pero son conscientes de la importancia de hacerlo pueden acudir a quién dónde cómo bueno nosotros pues a ver nosotros como corporación cariño hacemos programa de prevención en abuso sexual infantil el programa nuestro se llama aprendiendo a cuidarme es netamente preventivo o sea enseñarle a los niños lo que les decía sobre autocuidado sobre formación sobre derechos para que el niño sepa cuando una persona realmente le está haciendo daño cuando le quiere dar un beso por afecto pero cuando se lo quiere dar porque ya va a traspasar el límite de ese afecto y quiere hacerle daño al niño cuando el abrazo no es el abrazo paterno o materno porque te quiero mucho soy tu papá sino que el abrazo es ese abrazo que también pasa el límite de ya lo que quiero con el abrazo es tocarte e ir más allá esto en la parte entonces preventiva ¿cómo podemos sospechar de que algo no marcha bien? es lo que se han se han denominado durante muchos años indicadores recientemente inclusive en los últimos congresos de la asociación afecto contra el maltrato infantil que son congresos nacionales y que traen expertos internacionales para que aprendamos sobre el tema en los últimos años los hemos denominado identificadores o sea es un poco indicadores pero ya son identificadores que son de pronto más concretos que nos permiten saber que algo está pasando ¿cuáles pueden ser? entonces hay identificadores específicos y hay identificadores inespecíficos y este diagnóstico es un diagnóstico digamos que se va conformando como un rompecabezas en la medida en que uno va sumando esos identificadores entonces además hay identificadores en el cuerpo del niño hay identificadores en la conducta del niño o sea en su comportamiento y hay identificadores en los rasgos socio-familiares entonces esos identificadores son de tres tipos y son específicos o inespecíficos entonces es muy importante reconocer en el cuerpo del niño ciertas dependiendo también de su edad ciertas cosas o ciertos hallazgos que nos van a hacer sospechar que el niño puede estar siendo víctima de abuso sexual ¿cuáles son esos que son absolutamente específicos? un embarazo en una menor de 14 años o sea ahí no hay duda así ella haya consentido tiene menos de 14 años está embarazada en Colombia es triste encontrar con frecuencia niñas que llegan embarazadas y hablan de que no es que yo vivo con mi marido tiene 13 años y su marido tiene 30 independiente de que ella haya consentido independiente de que la familia a veces lo haya propiciado con fines económicos es un delito una enfermedad de transmisión sexual que se detecte en un niño o niña eso es específico de abuso sexual hasta que se demuestre lo contrario y hay otros hallazgos que son también muy específicos como son los desgarros en los genitales el sangrado en determinado momento las lesiones que implican los genitales pueden ser muy específicas si están acompañadas de un relato sobre todo y hay otros que son inespecíficos como es pero que si empezamos a sumarlos me van conformando ese diagnóstico por ejemplo la enuresis que es la enuresis el niño que ya controlaba esfínteres y de pronto deja de controlarlos es un niño que neurológicamente no tiene problema porque él ya había sido capaz de controlar tanto el esfínter anal como el esfínter vesical y de pronto súbitamente comienza otra vez a mojarse en la cama comienza a mantener la ropa interior sucia signo de alarma signo de alarma las infecciones urinarias a repetición signo de alarma signo de alarma un niño puede tener una infección urinaria cualquier niño puede tenerlo y no necesariamente es abuso sexual no es sinónimo pero si yo tengo un niño que tiene un relato que está con otros hallazgos en su cuerpo que además de eso está presentando cambios en su conducta y que además de eso tiene una familia sugestiva de negligencia o de abandono o de falta de pautas de protección y de crianza entonces todo eso va sumando uno empieza como en una lista de chequeo a chuliar y todo eso te va conformando la posibilidad de un abuso en la conducta de los niños las pesadillas nocturnas el temor súbito a determinada persona a quedarse a solas con alguien los niños que comienzan con un bajo rendimiento escolar también súbitamente el niño que está hablando de secretos creerles a los niños es lo primero y nos quedamos cortos y ustedes me prometen que van a volver porque digamos como para resumir si esto ya pasó lo ideal es pedir ayuda esto se puede superar se puede aprender a vivir con ellos sin que sea digamos una piedra en el zapato para desempeñarse emocional profesionalmente en la vida de cualquier persona pero hay que hablarlo hay que pedir ayuda importantísimo y creo que el gran mensaje de este programa en el que como siempre nos quedamos cortos es creer en los niños escucharlos ir un poco más allá mañana volvemos con paso a paso con otro tema muy interesante que también genera preocupación o curiosidad en los padres la masturbación infantil mañana nos vemos en paso a paso feliz año